Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y café tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo, yo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Ooooooooh No 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 Gracias por ver el video